Todo parece indicar que vamos a seguir siendo 3 millones de directores técnicos. Somos 3 millones y medio de uruguayos residentes en Uruguay. Y de acuerdo a las autoridades del Instituto Nacional de Estadística, las proyecciones de crecimiento que está arrojando el censo no muestra que vaya a aumentar demasiado. El INE dijo que solo falta un 7% para computar correspondiente a zonas rurales y asentamientos. Seguramente hacia fines de septiembre o en la primera quincena de octubre podremos presentar resultados preliminares, ya insisto en la palabra preliminar, porque es al cierre del relevamiento de cuántos somos los uruguayos. O sea, una cifra agregada seguramente vamos a poder entregar allí. Estamos analizando si para esa fecha podremos o no entregar cifras ya más desagregadas a nivel departamento. Lo que estamos viendo es, por supuesto, que es probable que no alcancemos las proyecciones de población que se hicieron en el censo anterior, que indicaban que ya deberíamos hacer más de 3 millones y medio. Es muy probable que no alcancemos al 3 millones y medio. Pero bueno, no quiero adelantar mucho más porque todavía tenemos que procesar los datos de forma más cuidadosa y todavía no hemos cerrado. Pero los indicios son de que el crecimiento poblacional, en el caso de que haya existido, ha sido relativamente chico. Aboal también hizo referencia al nivel socioeconómico. Lo que se hizo fue el censo en Montevideo. Digamos, eso tiene una cobertura básicamente de la zona metropolitana. Así que, digamos, estamos planificando, de hecho, con el Mides también hacer un censo en el interior. Allí sabemos que, por supuesto, la incidencia de personas en situación de calle es mucho menor. De todas formas, es importante contar a toda la población. Estamos trabajando muy fuerte para que ocurra durante este mes de agosto. Gracias. Gracias. Gracias.